Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a ser algo raro por ahí, ¿no? Una vez más, a la serie Dos Emir es una península. Aunque si habéis visto el capítulo anterior, veréis que Xavi ya no es exactamente un Emir. Cuéntanos qué ha pasado, Xavi. Pues no sé qué coño ha pasado, que yo era Emir de Toledo y el Emir de Toledo se ha muerto por pillar algo, Sida o algo, no sé, ¿de qué se ha muerto, por cierto? ¿De qué te has muerto? Él murió de lúes, pero si no había hecho nada, pero si era un mierda, sí, sí. Bueno, pues se murió de lúes y ahora yo, como no tenía hijos, pues se ha heredado a su padre de nuevo. Vaya lástima, tío. Y estoy aquí maquinando todo lo que puedo. Pues sí, amigos, Xavi tiene el control, Xavi tiene el poder. Xavi tiene el poder, Xavi tiene el poder. Entonces estamos viendo aquí a ver si le peta alguna facción, pero no hay forma. Entonces, mientras tanto, pues ahora hay que dedicarse a conquistar otras cosas. Pues sí. Espero que no me pille en medio de alguna guerra, eso sí, tío. O sea, no vaya a ser esto... A ver, ¿estas facciones qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta facción? ¿Qué facción? Si no hay facciones en tu reino, Xavi. No, hay facciones, ya te daría yo. Tú, ven aquí. Vas a trabajar y vas a mejorar relaciones en Granada. Me estás mandando a sitios. Sí, te estoy mandando. Eso y copero. ¿Cómo que copero? ¿Cómo que copero, tío? Por cierto, hay que enviar tropas que estamos... A ver, me vas a enviar... Un bebé, joder. Jaira da bebé de otro hombre. No puedo creer esta traición. Madre mía. Madre mía. La que me están liando. Ya tengo otro bastardo, tú. Esposas secundarias. Tengo bastardos a tu tiplén. Bueno, a ver si cae esto ya. Y pudimos aquí... Mi misión ha sido un éxito. Así me gusta hacer el trabajo útil. Hacer algo para variar. Tracción. Ah. Tío, es que tú... Que has suena por ahí. ¿Y qué? Que es que tu mujer está rechazando tentativas de seducción, tío. Te voy a arrancar la cabeza y te voy a cortar. Un dolor sordo empieza a latir en mis ojos. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué me está pasando? Esta no estoy siendo yo. ¿Esto qué? Pero tío, ¿pero qué pasa? ¿Que pillo todo? ¿O qué? A mi señor le cuente. No he escapado más varios comandantes que hacen de formación tácticas militares. Me gustaría ofrecer mis servicios para distrar a Nassar. A una oferta generosa. Pues venga, va. Oye, pues sí. Dale caña, hombre. Muy bien. Nassar Pullido. Joder. A ver, también eres un poco la época, chavisa. Es lo que te quiero decir. Expone... Sí, pero tío. Yo ya tengo con dos personajes que han pillado cosas. ¿Tú no has pillado nada? Sí. Mira, tengo Gota, Luez y su puta madre. Esto es a la mierda, ¿eh? Bueno, Gota tengo. ¿Tienes 37 años? Ya. Gota, sí. Tienes Gota. Oye, no me gusta nada el tema de los retratos de las mujeres. No sé por qué pasa esto. No sé. Por cierto, puedo crearte estítulos. Reino de Navarra, Reino de Galicia y Reino de Portugal. Mi esposo es un gana me evita. No voy a visitar mi dormitorio. Joder. ¿Te compensa crear estos casos? No sé. Joder, Viruela Mayor. Me voy a morir. Me voy a morir también. Creo que ya verás lo que hago con estos traidores. ¡Otro que se ha muerto! Tío, en serio. ¿Esto qué pasa? Puta serie de mierda. Joder, tío. A ver, voy a darle este territorio. Tío, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa este? Pero, pero, pero el poncho... Eh, mi esposa está embarazada. Pero qué desastre de partida. Espérate, pausa. Pausa un momento que tengo que repartir los territorios estos que me han salido aquí. Ah, que te has vuelto a morir. Sí, tío. ¡Qué pringao, tío! No sé, tío. Esto es una mierda, en serio. ¡Qué pringao! A ver, jeque de Cádiz, jeque de Algeciras... ¿Cómo puede ser? Dominio, jeque... A ver, un momento. Espérate un momento. ¿Qué pasa? Se comprometan. ¿Quién es tu hija? Sí. Coche de la polla. Me voy a casar con tu hija. ¿Por qué no? De segunda esposa. De segunda esposa. ¿Qué te calles? Vale, esto se lo va a niebla. Le vamos a dar a este... Un momento, ¿eh? Pon a uno, ¿eh? Pon a uno porque es que si no me van a... Sí, sí. Me van a volver loco. Luego de repartir territorios, tú. A ver, ¿esto quién es? Duque de Valladolid. Valladolid, tío. Valladolid. Joder, el taller casi nunca sale bien. Me cago en la leche. A ver, este de Soria. Este es mi medio hermano. No vamos a otorgar. Ah, no le puedo dar, claro. Vale, dale aquí. Y no tiene heredero, joder. Vale, pues vamos a escoger otro. ¡Qué desastre, por favor, eh! ¡Qué desastre! ¿Me pides apoyo en el consejo? No, yo no te he pedido nada. El de Tánger. ¿A quién se le podemos dar Tánger? Emir utilizó un favor de Emir, alí y a mí, para obligar a unirse a todas sus facciones. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Qué? ¿Quieres meter mierda? Eh, ahora mismo tengo el poder, Xavi. De echarte del gobierno. ¿El mayor domo? ¿Qué, qué, qué? Que tengo el poder ahora mismo. Ya, 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 ya. ¿Y qué hago? Pues, hombre, yo de ti no lo haría. Pero bueno, tú o lo tuyo. Si crees que debes hacerlo, debes hacerlo. Que sí, creo que tengo que hacerlo, Xavi. A ver. A ver, un momento. Envía regalo. Aquí. A ver, otro. ¿Estás seguro que esa pregunta está bien planteada, Xavi? No sé. Yo, haz lo que quieras. Sí, pero pobre de ti, eh. Pobre de ti lo que hagas. Yo no digo nada. ¿Qué me va a pasar? No sé. A lo mejor tienes un accidente. ¿Quién sabe? Una caja de paja o algo. Tengo una mierda de intriga que me acabo de dar cuenta, pero tengo... Ah, sí. Sí. Estoy por el medio de peregrinación, pero creo que no es el momento. Se vienen momentos muy intrigantes. Joder, esposa embarazada. Puedo dejar de tener hijos. Xavi. ¿Qué? ¿Qué tal se ha sentido el poder? Ya me has quitado el... No. Ey, tienes el nuevo heredero. ¿Quién es? Eh, un Emir. Quasim. ¿Y este quién coño es? Oye, tengo que casarme ya. ¿De verdad no quieres a mi hijo? No. Tío, de segunda esposa o algo así, ¿sabes? Bueno, de segunda esposa a lo mejor. Espérate. Vamos a casarnos con esta. ¿Y este que es tu heredero? ¿Por qué? No sé. Se me ponen solos, tío. Aquí todo Dios hace lo que le sale a las narices. Claro, porque tú no tienes hijos. Claro. Porque tengo que casarme. Eres impuro. No soy impuro. Pues voy a invadir un pavo. Mientras tanto. Madre mía, tío. Cuánta gente se ha muerto, eh. Es que me sorprende de la cantidad de gente que se han... Uy, va, joder. ¿Qué? ¿Bien o qué? Nada, nada. Aquí una batalla muy épica, tío. Que no sé qué. Ya lo veo, ya. Ya lo veo, ya. Tú mismo, eh. El que... ¿Qué te pasa? ¿Cómo te declaran la guerra y te mueras? Porque me van a declarar la guerra, tío. Ahora mismo soy... ¿Cómo era el reino este del mundo de The Witch? ¿Qué era el reino fronterizo? Verden. Bueno, sí. Soy un reino fronterizo que te está protegiendo del mal del norte, ¿sabes? Ya veo, ya. Mezquita. Aquí. Tú, sucio chavista, tratándome con desprecio. Yo ahora te estoy tratando con desprecio. Tú te estás buscando lo que te estás buscando. No busco nada. Solo el amor. A ver, ¿qué te pasa? Mi primera esposa me evita. Pues... Voy a apresarla, ¿no? Me voy a meterme en la cárcel. ¿Por qué no? Venga ahí, rebelión a tope. Puestos en el Consejo Libre, pues tú mismo. Por cierto, ¿esto aún acaba la guerra? Joder. ¿Qué guerra? Acaba de empezar otra, creo. No, una. No, 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 no. Una de tantas. Una de tantas. ¡Ey! Me han dado una cimitarra. ¿Cómo el equipo? No equipada. Vale, ¿cómo el equipo? Ah, mira, aquí arriba. Equipar. Qué guay. Tengo una cimitarra. Ey, tengo a mi primera esposa apresada. La puedo ejecutar. ¿En serio? No, no puedo ejecutarla, tío. Bueno, sí puedo, pero no... ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Sí, sí. A ver, es que el Tauragón me pertenece por derecho, ¿sabes? Yo espero que lo entiendas. Vale, pausa un momento. ¿Qué te pasa? Se me ha liado ahora. ¿Qué estás liando, Choy? No, porque ahora he heredado un montón de territorios. Ay. Yo te ayudo a gestionarlos. Mira, ofrecer ayuda. Vale, sí. Agradecería un poco de ayuda. Vale. Espérate, no lo pases todavía. A ver, voy a ir dándoselo a gente... Pero... Aleatoria, ¿vale? Sí, no. Una mierda. No quiero que te quedes muchísimas cosas, ¿eh? Vale, vale, tranqui. Te tengo vigilado. Tranqui, Xavi. ¿Quién se lo estás dando? Nada, baseos aleatorios que van saliendo por aquí. Ah, vale. Madre mía, qué locura de serie, joder. Qué tensión, ¿eh? Hostia, sí, tío, ¿eh? Otra vez, venga. Vómitos, muy bien. ¿Qué pasa, tío? Tío, yo qué sé. ¡Ay, va, he muerto, tío! ¡Ja, ja, venga! Oye, habrá que quitar el... Al final, pues, vamos a hacer... Joder... No, no te preocupes. Esto tiene más relación, hombre. Sí, sí. Al menos la gente se mueve rápido, ¿eh? Oh, puedo tener condado de la herida. Puedo presionar. Presiona, presiona. Pilla. A ver si me sale bien la jugada. Ah, voy a entregar esto ya. Madre mía, yo ya me perdí. Yo ya me perdí. ¡Venga! Ahora que, intoxicación alimentaria. ¿Puedo crear el título? ¡Ay, Dios! No, pero no puedo crear títulos. Esto es al decir... ¿Cómo que tiene que ser aprobado por mi consejo? ¿Cómo que está descontento? A ver, normal. A ver. Nadiri insiste que la única cura para tu enfermedad es correr desnudo a medianoche durante la siena luna llena. Él te obliga a desnudarte y correr por el campo. No pares hasta que las piernas se venzan. Y a ver, ya que me voy a morir. Me voy a morir también, tío. ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! Este es Bali, pero... ¿Me he confundido o qué? Pero esto es pueblo, ¿no? Ah, esto es ciudad. No entiendo que está saliendo mal. Oye, va, sí que he perdido el poder ahora de repente. A ver. Le di ya... ¿Y esto por qué no me lo aprueban? Ah, vale, vale. No me deja sin más. Correcto. Vale, pues vamos a buscar base de los que me quieran. No. Pues ha funcionado. ¿El qué? El remedio ese de correr desnudo. ¿Sí? Sí. Qué guay. A ver, que la traga... ¿Por qué no está encerrado por Abdalá? Ah. Vale. Qué locura está siendo esto, ¿eh? Esto con los cristianos no pasa. Dímelo a mí, tío, que no sé cómo gestionar tanto territorio. Esto con los... Ah, tú es querido, ¿eh? Cuidado. No, no. Yo voy a ser tu buen consejero, hombre. A ver si es verdad. Voy a imponer la paz en el reino, ¿eh? Al final. Dale, hombre. No, pero eso no sé si te va a servir de algo ahora. Venga. Tranquilitos todos ahora. Eh, ahora no puedo declarar la guerra, ¿no? Claro, porque he declarado la paz. ¿En el universo? Sí. Ahora los vasallos nos podéis matar. Durante un periodo de... 92 días. Bueno, algo es algo. A ver, para que nos relajemos un poco, que la cosa está muy tensa. A ver, César Augusta o no, Salamanca. A ver, queréis construir un... Vale. Facciones peligrosas. Poder del Consejo Aumentado en Saadiz, Emirato. Eso es mi emirato, ¿verdad? Oye, tú no me ayudarías en una guerra civil. ¿Yo? Sí. Pero si yo soy el sultano, o sea, ¿me declararías la guerra a mí? No, 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 o sea, que me quieren... Me quieren declarar a mí una guerra civil. Ah, entonces sí. Por supuesto, amigo. Si tú siempre y cuando cuides de mis territorios. Hombre, claro. O sea, todos los territorios que me diste, que eran los de... Los que conquisteis en Argelia, los he gestionado. Pues yo te apoyo. Si tú me apoyas, yo te apoyo. Ah, durante 33 días, bueno. A ver, no sé si empezar a llegar a matar esto. Podría ser. Oye, pues hay que intentar aprovechar un momento de debilidad de los franceses para atacar. Mira, Pepín. Pipino. Qué mágico. El hijo de fruta. El hijo de fruta. A ver... ¿Esto qué es? El señor ha hecho cumplir la paz del reino. Muy bien. Vamos a ver si podemos construir algo interesante. No sé cuarteles, no sé si quiero. Bueno, es pesada. Vamos a pillarnos. Bueno, y de momento no estoy enfermo ni nada raro. Vamos a ver si nos podemos casar con alguien importante. Dale tiempo. Dale tiempo que seguro que te pones enfermo. Oye, ¿no tendrás alguna hija así interesante? No tengo nada. Princesa de África. Venga, otra rebelión. Otra rebelión en el norte, tío. Si es que estos... Son católicos, pero tienes que ir convirtiendo, tío. Ya voy convirtiendo, chato. Pero uno hace lo que puede. Bueno, bueno, poco a poco. No nos estéssemos, chato. No necesito recuperar las tropas, pero rápidamente. Esto es impuesto yicio... Emir de Aragón. Ah, no, tú no eres el Emir de Aragón. No, ¿o sí? ¿No? Sí, el de Zaragoza. No sé quién es el Emir de Aragón. Pues otro. ¿En serio? ¿Quién lo tiene ese título? El de Navarra. ¿Cómo es esto? Míralo. ¿Será cabrón? ¿Y por qué no me pude invadir? Ah, porque está aplicando la paz. Ahora no. No, pues me pone que sí. ¿Sí? Bueno, o sea, no que te salga la... Ah, no, no, no. Mira, mira, mira. Es que lo de antes era el tiempo que tardaba en estar efectiva. Ahora son 60 meses sin poder hacer guerras. Ah, bueno, pues al menos tendremos un poco de tranquilidad. Hombre. A mí no me viene del todo bien, chavo. ¿Qué quieres que te diga? Madre mía, eres el quejas tú. Mira, mete en la cárcel al de Navarra y te perdón. ¿Yo? Sí, claro. ¿Por qué? Hombre, porque es malvado. Pero yo no soy un déspota, tío. Además es buena gente el tío. Mira que hasta... A lo mejor, hombre, es un inepto en administración. Pero en intriga no es malo. De hecho... ¿Quién tengo...? Oh, no, el otro es mejor. Vale. Entonces no digo nada. Vas a ir a por los de... Sí, ¿no? Sí, sí, voy a enviar. Ojo también con gastar mucho a tus tropas, porque si te debilitas, los vas a ellos... Ya, ya, ya. Bueno, o sea, utiliza las tropas de los vas a ellos. Sí, también, también. Para eso están los hijos de fruta. Madre mía, ¿cómo te pasas yo? He dicho algún taco. Duro. De todos modos, como tenía regencia importante antes de unos meses, tampoco pasa nada. Una declamación débil al condado de Jada. ¿Te has dado cuenta que a la mitad de los nobles no tienen maría? Ahí no tienen esposas ni nada, así que todos los títulos van a volver a mí. Es un coñazo eso. ¿En serio? Sí, sí. ¡Hoy va, Xavi! Fíjate bien. Hostia, hostia, retirada, 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 retirada. Es que se ha levantado de golpe, tío. Voy a echar. ¿Qué da, coño? Voy a echarte una mano. Madre mía. Estos malditos infieles. Joder. Muy bien, ¿eh? Cojoludo. Aquí levantando tropas. 80 y esto, 50 y pico. Eh, que si quieres no te ayudo, ¿eh? Hombre, no, no, sí. A ver, esto es para defender la fe, ¿eh? Cuidado. No es por otra cosa. La fe la nuestra. La de todos. La verdadera fe. La verdadera fe. Aquí no. Te voy a ayudar con 1200 hombres. Me parecen pocos, pero bueno. Hombre, para ser un emi solitario, pues yo creo que está bien, Xavi. Eres demasiado duro. Es un placer atormentar a Abdul Wahab. Llamarle Abdul Wahab gallina y otros epítetos. Qué mala leche. Bueno, ¿han llegado tus tropas ya? Espera que están llegando las del norte de África. ¿Cómo que en el norte de África? ¿Qué? ¿Tú por qué tienes tropas en el norte de África? Que se me han colado unos territorios ahí. Ya veo ya. Ya veo ya. A ver, que mi padre gestionaba muy bien. Sí, sí. Los cojones gestionabas. No, no es verdad. Gestionaba, tío. Te gestionó los territorios y no te los gestionó, Xavi. Empieza a estar un poco ya hasta los cojones de tus gestiones. A ver, Xavi. ¿Qué problema tienes? Que eres un maldito infiel. Tampoco será para tanto, hijo mío. No me confundí de foco de educación. Bueno, envía las tropas y entonces ya hablamos. ¿Las ves? Sí. Ah, vale. Pero son muy lentas. Bueno, es que no había trenes en esta época, no estaba en la... Ya, claro. Ni no has podido levantarlos de... Ah, no. Es que no tienes nada en Karatayut y tal. No tienes tropas. Ahora podría invadirte. No, no creo que pudieras conmigo. No, no. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Pues si no tienes nada en tu territorio. ¿Y qué? Venga, la de tres atacamos. Una, dos y tres. Dale. Dale. ¿Eh? ¿Por qué tengo que liderar yo el ataque? No tienes que liderar nada. Vamos a atagar juntos. Sí, pero el primero que... Qué cabrón. ¿Qué? ¿Cuántos llegarán? No llegan, ¿eh? No veo tropas tuyas, ¿eh? ¿Qué? No, yo no iba a ser tan cerdo como tú de quedarme, que ya me lo hiciste una vez. Sí, ¿por quién me tomas? Yo soy el... Yo soy el sultán, ¿eh? Un respeto. Hombre. Enmiar 100% ya. Ya, ya, ya voy. Ceder paz, enviar... Venga. Ahora, si quieres... Si quieres te gestionar esos territorios que acabas de recuperar. No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque ya están. Ah, vale. Es que si necesitas una mano para darle... No necesito mano de nada, gracias. Xavi, que yo te ayudo de siempre. Yo lo entiendo. Lo entiendo. Vale, vale. Vale, vale. De hecho, voy a usurpar el título del Duca de Galicia. Y se la voy a dar a este aquí. Vale, vale. Poner título Hacendado. ¿Hacendado? No, coño. Sí. Luego soy yo el de la publicidad. ¡Qué burro! No lo había pillado. Tengo retraso. Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Has hecho alguna república? Sí. Ah, sí. Aquí no. Pero en los juegos sí, claro. Es que yo tendría que crear un ducado. Entonces, te comento... Pero tendría que estar en la costa. Más que nada para pillar... Te comento, Xavi, si pudiéramos crear el ducado de Argel, podríamos hacer muchísimo dinero. Pero en plan, locura de dinero, ¿sabes? Exagerado el dinero. Y para ello tenemos que conquistar lo que queda de Argel. Entonces necesito que me eches una mano y una guerra. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vamos, que me vas a hacer enviar tropas aquí y tú vas a llevarte todo. Eh, no. Todo nos lo vamos a llevar los dos. Porque salimos ganando los dos de esta conquista. ¿Sí? ¿Seguro? Hombre. Es que eres peor que el araña, tío, de Juego de Tronos. Xavi, te lo garantizo. A ver, él tiene menos tropas que yo. En principio debería poder hacerlo. Tú, llevamos 23 minutos. Yo creo que va siendo hora de... Pues sigamos dejando por aquí. Me parece muy... Venga, chicos. Nos vemos en el próximo canal de Xavi. Vale, chao. Chao, chao.